Precisamente estoy con mis coordinadores políticos, coordinadores de nuestro equipo político, que lo encabezan, Mael García, Melania Roa y Mayanela Gómez. Ellos tienen a cargo la coordinación de nuestro equipo político. Este evento obedece a un abrazo fraterno, un abrazo con los empleados de la gente y con los dirigentes de nuestro partido. En el marco de establecer la corazonada navideña que nos pueda acompañar con este abrazo en pos de un mejor año y que cada uno pueda recibir el abrazo fraterno, la concordia, la sincronía y la buena disposición para que juntos encabecemos un mejor año. ¿Qué tenemos en el día de hoy aquí? Hay un suculoso almuerzo para todos. Hay un albrindis, hay una rifa que lo puede ver ahí, un doctor y otros artículos. Estará Víctor Moya animando también para que también baile. De manera que tenemos también orientación, instrucciones en torno a la Navidad y en torno a nuestro papel político que en un acto breve también desarrollaremos con toda esa parte que ya te he expresado para compartir este abrazo navideño de concordia, de sensatez y en pos de una mejor gestión y fortaleza de nuestro partido, el partido revolucionario Dominica.